Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Por primera vez, México logró ser el mayor exportador de productos a Estados Unidos en 2023, tras 16 años de dominio de China en esa posición. Con los datos acumulados a noviembre que difundió este martes la oficina del Censo, tendencialmente México ya aseguró la primera posición de este indicador. En los primeros 11 meses del 2023, las exportaciones mexicanas crecieron un 4,8% a tasa interanual, alcanzando 438,986 millones de dólares. Por su parte, los envíos desde China a ese mercado totalizaron un 393,137 millones de dólares, una caída interanual del 21%. Ocupando el tercer puesto, Canadá exportó bienes a su vecino del sur por 387,727 millones de dólares, un descenso del 4% interanual. Además, Grupo Allianz, una multitudinal alemana de servicios financieros, destacó que China perdió su lugar como mayor socio comercial de Estados Unidos frente a México. Tras esto, la prensa peruana destacó estos logros de México en un reportaje. Escuchemos. En México se mezcla el pasado y el presente con muchos sitios arqueológicos ancestrales. Es una de las gastronomías más reconocidas de todo el mundo y la influencia mexicana en música, cultura ha conquistado a millones de personas en todo el globo. México sin duda es un país muy influyente y rico de todo el globo. Hoy hablaremos de México y toda la riqueza que alberga su territorio y su gente. Mi nombre es Giovanni Chumacero y sin más, empezamos. México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos. Alguna vez fue un país mucho más grande, pero perdió casi la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. A pesar de ello, México ha conseguido llegar a ser un gran país a nivel internacional, siendo un país bendecido por albergar muchos recursos y riqueza. Territorio. México tiene un vasto territorio de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Dentro de México podrían caber fácilmente estos países. Portugal, España, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Su ubicación geográfica es realmente envidiable. Tiene salida a dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico. Tiene frontera con la principal economía del mundo, Estados Unidos, convirtiéndolo en el primer socio comercial de este país, intercambiando millones de dólares por día. Además, por su ubicación puede exportar fácilmente hacia China y Asia por un lado y por otro lado hacia Europa, algo que no tiene Brasil, por ejemplo. México posee seis regiones naturales, entre ellas desierto, selva, pasquizales, bosques, etcétera, que lo convierten en un país mega diverso y dentro de su territorio tiene una infinidad de recursos naturales y que en muchas de ellas es potencia a nivel mundial. De hecho, México es un país bendecido por tener tanta riqueza en su territorio, ya sea recursos naturales, tanto mineros como agrícolas, entre más cosas. México ocupa el puesto número uno en producción de plata a nivel mundial. Además, está entre los diez primeros a nivel mundial en producción de plomo, pobre, oro, zinc, gusmito, celestita, sal, grafito, etcétera. Según el gobierno mexicano, México es el primer país de América Latina con mayor inversión en exploración minera. Parece loco, pero todo esto apenas representa el 5% de todo el PBI del país. Por otro lado, México está entre los mayores países productores de petróleo a nivel de Irán, Noruega o Nigeria, con más de 2 millones de barriles diarios. México también es el primer productor mundial de aguacate o falta como se dice en mi país. También es el número uno en tomates, en chiles, pimientos y frutos rojos. Una de las mayores producciones de México es el maíz. Es un alimento básico en la dieta de los mexicanos, con lo que se hacen las tortillas. También produce naranjas, chorjo de grano, entre muchas cosas más. Otro nicho donde México compite mundialmente está la fabricación de automóviles y autopartes, con cerca del 18% del mercado internacional. Es un dato realmente impactante. También tiene participación en la industria aeroespacial, pues fabrica muchos componentes, equipos y materiales para esta industria. Incluso fabrican aviones. México, por si fuera poco, también fabrica televisores, refrigeradoras, lavadoras y muchos artefactos más. De hecho, mi refrigeradora y mi lavadora son hechos en México y los vendieron aquí, en el Perú. Yo cuando vi eso realmente no lo podía creer. No sabía que México fabricaba esa clase de tecnología. México es el tercer país más importante en exportación de tecnología a nivel mundial. Tres de cada diez empresas se dedican a este rubro. Hasta ahora México continúa beneficiándose de la tasa del new shorting, dados los bajos costos laborales de la proximidad con el mercado de Estados Unidos y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Según Fondo Internacional de OSCE, México fue el mercado con mayor desempeño durante los 12 meses completos incluidos el 31 de octubre del año pasado, seguidos de cerca por Perú. Asimismo, México tiene una serie de empresas económicas y de alta calidad con un alto grado de poder de fijación de precios y filiales exitosos en el extranjero. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentar y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.